No, pues las personas que no han venido a ver Monólogos de la Vagina, los invito a que se animen. El teatro de pronto es difícil, ¿no? Decidirte a venir al teatro. Hay otras cosas que son más sencillas que las tenemos más a la mano, al alcance. El teatro es algo único e irrepetible. Jamás se va a dar una cosa igual. Cada noche es distinta, cada noche es una experiencia diferente. Y eso es la magia del teatro. Y que estás en contacto con la gente. Es una obra muy entretenida, muy educativa. Se van a reír muchísimo, van a aprender, van a llorar también. Y van a aprender de sus vaginas. Y los hombres van a aprender también a tratar las vaginas. Qué buena falta que les hace. Muchas gracias. Vengan a los Monólogos.